Y pasando ya a otras informaciones, el Ejército Nacional implementa tres estrategias para contrarrestar a los grupos al margen de la ley desde que iniciaron la confrontación entre la disidencia de la FARC y el ELN. Busquen contrarrestarlos sobre todo en esta zona de frontera. La Fuerza Pública del Departamento de Arauca ha diseñado una estrategia donde se debe contener a los grupos al margen de la ley en la zona de frontera con Venezuela. Tres ejes se están implementando en el Departamento de Arauca. La Fuerza Pública ha diseñado una estrategia especial ordenada por el Presidente de la República, el Ministro de Defensa y los mandos institucionales, donde manejamos tres ejes fundamentales, que son contener, proteger y atacar. Estamos conteniendo ese flujo permanente de grupos armados organizados en la frontera entre Colombia y Venezuela, manejando el control o tratando de manejar el control mediante operaciones militares en coordinación con la policía en todos los pasos ilegales. Más de 29 pasos que hay en los 450 metros de la frontera con Venezuela, aparte de la gran cantidad de pasos que se abren en tiempo de grano que ustedes bien conocen. El segundo eje de proteger es proteger a la población civil, los centros poblados, los ejes viales, la infraestructura crítica del Estado. Y el tercer eje, que es el que estamos mostrando hoy, es atacar a las estructuras armadas, atacar a sus cabecillas, como ya lo hemos demostrado con esta captura de alias Micotropo, cabecilla de la red urbana terrorista del ELN. El general Jorge Eduardo Mora López, comandante de la octava división, dijo que alias Micotropo del ELN fue quien atacó a una patrulla militar en Fortul. ...quien ha perpetrado los actos terroristas más críticos que hemos tenido en el departamento. El año pasado este bandido planeó y ejecutó el ataque contra una patrulla del ejército donde murió un suboficial, cuatro soldados y seis soldados más fueron heridos. Asimismo, este bandido fue el encargado de perpetrar el ataque terrorista con explosivos de hace ocho días antes de llegar al municipio de Fortul, donde con una carga explosiva nos asesinaron al soldado Ron Cancio Carrillo Enzo y nos hirieron a dos soldados más. El alto oficial manifestó que los cabecillas del ELN, al parecer, fueron cambiados por esta agrupación ilegal en el departamento de Arauca. Indudablemente en este enfrentamiento que tienen estos dos dados, permanentemente los mandos o los cabecillas, tienen cambios permanentes y eso lo sabe nuestra inteligencia. Es probable que eso haya sucedido, esos cambios indudablemente se deben gracias a las acciones como estas que estamos mostrando que les producen a ellos y les afectan sus finanzas, su capacidad delictiva y que de una u otra manera nos genera un parte de tranquilidad porque con esto estamos evitando atentados terroristas y acciones contra la población civil y la fuerza pública. La inteligencia militar y policial investigan sobre el paradero de alias Paulito Máximo Cabecilla, la guerrilla del ELN. Es un trabajo muy importante que está haciendo nuestra inteligencia militar y policial, que tiene muchos avances y que obviamente es materia de trabajo de la inteligencia. También dijo que al parecer alias Antonio Medina, comandante del Frente 28 de la disidencia de la FARC, sigue vivo. Las informaciones que tenemos hasta ahora es que efectivamente este bandido sigue delinquiendo y que se encuentra en los enfrentamientos con el ELN. Los superativos por parte de la Fuerza Pública para contrarrestar a los grupos al margen de la ley continuarán en esta región del país.